El presidente Iván Duque se comprometió desde siempre a traer una norma al Congreso de la República que cerrara el paso para que delitos de narcotráfico y de secuestro pudieran ser delitos conexos con aquellos políticos. Es decir, nunca más se verá esa mezcla entre la política y la violencia.